Bueno, pues muy bordo chicos, y vamos a hablar de Frenkie de Jong y también de una cosa que me parece vergonzosa sobre Javier Tebas, sobre la liga, porque bueno, yo de verdad alucino, eso sí, no sin antes recordaros que tenéis abajo en la descripción del vídeo mi carrera, donde podéis invertir, donde ser accionistas en vuestros jugadores favoritos, una joven promesa que penséis que va a hacer una gran temporada, la miña mal mismamente y muchos que están disponibles en la página web de mi carrera, pues invertís en él y dependiendo del rendimiento que tenga el jugador, ganarás más o menos, es decir, todo será en tiempo real, dependiendo de lo que haga el jugador, pues puedes ganar o no puedes ganar, evidentemente, por lo cual eso te convierte en ojeador de fútbol, si tú eres buen ojeador y tienes buenos conocimientos de fútbol y tú consideras que este jugador la va a romper este año, invierte en él si está disponible en mi carrera y ganarás, me parece sinceramente algo muy novedoso, que yo ya estoy ahí, ya sabéis que os lo recomiendo al 100% y lo tenéis abajo en la descripción del vídeo, si os interesa, para que os unáis ya mi carrera, abajo en la descripción y vamos a hablar de Frenkie de Jong y como digo, de la última de Tebas, vamos a ello. Frenkie de Jong Y es que a esas alturas ya debería estar entrenando, esto fue lo que se dijo Que supuestamente ya debería estar entrenando con normalidad Y el hecho es que no solamente no está entrenando, sino que está lejos de hacerlo Confirmado hoy por Flick Que hasta después del parón de selecciones no estará disponible, es decir, hablamos de un mes y pico de retraso respecto a lo que debería haber sido el tiempo de plazo A ver, yo entiendo que si no está al 100% no debe jugar, no debe arriesgar, es cierto Yo prefiero que esté un mes más tarde, pero que esté al 100% que no ahora intentar forzar con él Desde luego hablamos de una lesión que ha sido muy recurrente este año Hablamos de una lesión muy seria en el tobillo Y una lesión que da la sensación de que no sabemos todo Porque si supuestamente ya debería estar entrenando Y continúa en recuperación y lejos de entrenar Es que algo pasa aquí Algo pasa Dicen, actualmente nadie en el Barça puede predecir cuándo regresará Frenkie de Jong Hansi Flick ya sabe que no podrá contar con el jugador Al menos hasta después del parón internacional en septiembre Es una barbaridad, es un mes más Es un mínimo Por lo cual hay, bueno, ciertas dudas en el club Y ciertas dudas en todo el mundo de qué pasa con Frenkie de Jong Qué está sucediendo Cuál es realmente la gravedad de esa lesión Cuál es el alcance de esa lesión Porque es un jugador que yo sé que mucha gente está en contra de él Y repito, yo lo entiendo en cierto modo Porque al final es un jugador que cobra una barbaridad Que es de los que más cobra en el Barça Esto es así Y su rendimiento no ha sido para cobrar lo que está cobrando Esto es una realidad Su rendimiento no ha sido nada bueno Te puede hacer un partido bueno Dos, pero por lo general es un jugador que no es diferencial De momento es un jugador que no es regular Y es un jugador que te da una de cal Y otra de arena Y está cobrando una cantidad Que con lo que está cobrando Debería ser un jugador que te cambie partidos Y no lo es Y no lo es Dicho esto Creo que con Flick podría ser muy importante Esto lo vengo diciendo todo el verano Todo el verano Con Flick debería ser muy importante en un doble pivote En un juego tan directo, tan vertical Creo que simplemente que Frenkie de Jong la puede romper Si Frenkie de Jong se recupera al 100% Y no tiene ninguna secuela Y no pasa nada con ese tobillo Que repito, miedo me da Y hay preocupación en el club Y normal Pero si vuelve al 100% Y se centra Yo pienso que Flick Podría sacar un beneficio de él increíble Yo creo que nadie duda del talento de él Yo creo que nadie duda de la calidad que tiene Por eso Creemos que su rendimiento no es el adecuado Porque sabemos la calidad que tiene El talento que tiene El potencial que tiene El tema es que ya lleva aquí unos cuantos años Y siempre digo lo mismo La sensación que tengo cada vez que termina una temporada es Me ha faltado de Frenkie de Jong Y todas las temporadas Tiene la sensación de que no ha dado todo lo que se esperaba de él Hombre, ya cuando tiene 27 años Que sí que es muy joven y está a tiempo de todo Pero ya es un jugador que no es una joven promesa No hay que esperar que dé lo que tú esperas Que pueda dar desde hace años No, él ya tiene que darlo Él ya tiene que ser uno de los líderes Frenkie de Jong ya tiene que ser uno de los jugadores más importantes en el club Y por talento lo es Pero no por rendimiento No por rendimiento Por lo cual hay que entender que la gente Tenga estas dudas con el jugador Porque al final ha tenido muchas lesiones Nadie sabe nada de él Cobra una barbaridad Y su rendimiento ha sido flojo Por lo cual hay que entender que la gente Bueno, tenga estas dudas Y que la gente es libre para opinar lo que le da la gana Si alguien quiere hacer una crítica a Frenkie de Jong Porque considera que su rendimiento es malo Está en todo su derecho Yo pienso Y siempre digo lo mismo Que machacar a un jugador no sirve de absolutamente nada Pero la gente es libre de criticar y dar su opinión futbolista Y sobre todo cuando creo que es evidente que Frenkie de Jong En todos estos años en el Barça No ha alcanzado el nivel que todos esperábamos de él ¿Puede hacerlo con Flick? Ojalá que sí Yo tengo muchas esperanzas este año en Frenkie de Jong Muchas Muchas Pero para eso se tiene que recuperar Y desde luego están diciendo que mínimo Y confirmado hoy por Flick Hasta después del parón de selecciones Y no se sabe cuándo Pero mínimo un mes más Entonces algo ha pasado ahí O finalmente El grado de lesión era mayor de lo que se dijo O tuvo alguna dificultad O algo ha sucedido Esto está claro Eso está claro No es normal que lleve tanto tiempo de baja No lo es Esto es un tobillo que hay que tener muchísimo cuidado Y yo creo que es lo que está pasando Que los médicos lo están cuidando mucho Porque saben que puede haber Alguna secuela Puede haber alguna recaída Porque se ha lesionado tres veces este año en ese tobillo Entonces Hay que tener mucho cuidado Y creo que al final La prioridad tiene que ser que regrese al 100% Repito Yo entiendo las críticas a Frenkie de Jong Las respeto Pero sí que tengo esperanza De que vuelva al 100% Y que este año sea importante con Flick Es decir, yo tengo la confianza en Flick De que sea capaz de activar A estos jugadores Ojalá Ojalá porque es que Lo cierto es que necesitamos a Frenkie de Jong Si queremos pelear por los títulos Necesitamos que jugadores como Frenkie de Jong Den un pasito más Lo necesitamos Porque cuando hablamos de que el Barça tiene una plantilla Para poder pelear Lógicamente nos referimos a jugadorazos que tenemos Como de Jong Pero claro Si rinde como en los últimos años Imposible O te hace un partido bueno Y después como digo Otros 4 o 5 que Está ahí Y apenas lo ves En fin En fin Y vamos a hablar de algo que me parece vergonzoso Ya se dijo en su día Ya había rumores Es que es que la Liga Es decir Javier Tebas Está empeñado Está obsesionado Con llevar partidos de la Liga Española A Estados Unidos Yo entiendo Este negocio Vale Esto al final El fútbol Son empresas Es un negocio Todos quieren sacar Una tajada de ello Todos quieren ganar dinero Millones Lo entiendo perfectamente Lo entiendo Yo vivo también de esto Sé lo que es el negocio Pero hombre Creo que ya es robar No solamente la esencia del fútbol Sino robar el fútbol A los asesionados Dice La Liga trabaja para llevar Un Barça Atlético al extranjero Tebas rescata su plan Y piensa que el partido de la Liga En Miami Y en un torneo En Abu Dhabi El Barça Atlético De Liga Podría jugarse en diciembre En Estados Unidos El club azulgrana Es consciente Desde hace semanas De los precios de la Liga Para rescatar el proyecto Aparcado en 2018 De jugar un partido En el extranjero Con el ok de la FIFA Cierto Javier Tebas Trabaja con la FIFA Para que le den el sí A esto En caso de salir adelante El regreso del Barcelona Al Spotify Ya sería El 26 de enero De 2025 Ante el Valencia Es decir El Barça tiene que volver Al Spotify Camp Nou En principio Contra el Atlético Si la Liga consigue Llevar el Barça Atlético Que tiene que jugarse En esa fecha En Estados Unidos El Barça no regresaría Ya al Camp Nou Sino regresaría En enero Esto Yo Quiero pensar Que es imposible Que se lleve A cabo Sin el sí De los equipos Quiero pensar Que no Y si el Barça Dice que sí A esto Es una vergüenza Un Barça Atlético Y por qué Un Atlético Barça Es decir Un partido Que jugamos En casa En nuestro campo Con nuestro público Nos lo quieren robar Nos lo quieren robar A los aficionados Ese partido Y lo quieren llevar A Estados Unidos Sin jugar Con nuestro público En un campo Neutro Donde ya no te vas a sentir Como en casa Donde la ventaja De ser uno más Porque tienes Todo el estadio De tu parte Donde te empujan Donde te alientan Lo vas a perder A mí esto me parece Lamentable Y bochornoso Repito Entiendo Que quieran sacar Dinero Entiendo que quieran sacar Millones Pero a mí esto ya En fin Puedo pasar Lo de jugar Una Supercopa En Arabia En Catar Lo puedo llegar a entender No me gusta Y lo vengo diciendo Desde hace años No me gusta Porque creo que al final Se debería de jugar En España Pero lo puedo llegar A entender Es un torneo Ahí Venga va Pero partidos de liga O sea El Barça Atlético En Estados Unidos Y el Atlético Barça En casa Del Atlético No Yo quiero pensar Que esto no lo decide Solamente Javier Tebas Y con la FIFA Quiero pensar Que los subes Tendrán algo que decir A mí esto me parece Vergonzoso Espero que no se lleve A cabo Y sinceramente Me da lo mismo El dinero que haya En medio Evidentemente El Barça Atlético De esto Ganaría Muchísimos millones Estoy convencido Convencido Pero A veces Hay que pensar Mucho más en la gente Más en los aficionados Ya el fútbol Lo están haciendo Un deporte para ricos Tanto en camisetas En entradas En verlo En televisión Si encima Ahora Lo quieren llevar Y lo quieren cambiar De país Ya no sé Es lamentable En fin Hasta aquí Estas noticias Preocupación con Frenkie de Jong Esta es la última hora Lo que Bueno Está bastante confirmado ¿Qué pasa con Frenkie de Jong Y que os parece Lo de Javier Tebas Que quiere llevarse El Barça Atlético A Estados Unidos ¿Pero esto qué es? En fin Todo en los comentarios Apoyad con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo